¿Qué onda? ¿Qué pedo? Hola ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo me los trata? La pinche vida, seguramente pura mierda Porque pues, haces con todos, ¿no? ¿Qué tal? Aquí estamos Oh, shit Aquí estamos jugando pinche Mario Mario Wii U ¿Tienes que darle dos, muchacho? Ah, tienes que sacar el noche, creo Venga, tienes que usar Sí, dale, dale, sí Dos Ahí estamos ¿Qué tal, people? Aquí estamos pinche jugando Mario Pues porque Ahí estaba ¿Entonces yo soy el primer jugador o qué putas? Sí, yo te ayudo, güey, yo te pongo tolitas y toda la onda Sé que vos dale y yo te voy a trolear No pasas Güey, si hay algo que des en este juego Es que te troleen, culero Mira, pues Ah, mira, pues Y desaparecen rapidito, mira Nice Yo creo que ya vimos una nueva manera de molestar al Jaimillo ¿Te molesta? ¿No? ¿No? Ahorita I don't give a fuck, bro Güey, va Güey, va Jugando juegos cinco años tarde Pues es cierto, va Con esta mierda empezaron a jugar los Game Roms Eh, en serio Sí Con esto Este juego fue el primero que jugaron de Wii U Y Tom va a decir Oh, estoy un guapo Y entonces el John Tron dijo No, es que tal cosa y tal cosa Y entonces este Fue como Ah, la cagaste Pero te das que te puedo ayudar, güey Tranquilo No hay peo Entonces el aquel le decía Es que no me gusta tal cosa Y entonces el Aaron dice No, güey, estás loco Entonces ahí fue cuando Ahí fue cuando empezó toda esa onda De que Ah, es que no Es que se dejaron de hacer eso Porque no eran amigos Se dejaron de hacer Game Roms Porque dejaron de hacer amigos Dejaron de hacer amigos Porque tienen opiniones diferentes Simón Porque el tipo decía nigger Y el Harry no decía nigger Porque nadie que tenga opinión diferente Puede ser amigo de alguien que piense diferente Sí, tipo Definitivamente Por ejemplo, yo y Daron Por ejemplo, yo y Daron Yo y Daron Somos casi la misma persona ¿Quién? Yo y Daron Ah Qué putas Qué putas Uy, ahí te pude haber salvado Lástima Me pregunto ¿Qué podrías haber hecho para No morir? Sí, a huevos Vamos, güey Yo te puedo Yo te puedo dar ¿Sabes qué? Yo voy a estar aquí pendiente Y hablando Haciendo plática Y de repente De repente voy a entrar ahí Para Para salvarte el día Aquí yo estoy Para salvar el día Te doy monedas, güey Te los puedo noquear Mira, vos Te ayudo Uy, se tira Güey No te parece Cuando Bueno, te parece Porque Ana lo hacía Para joderme Pero por lo menos A mí cuando me lo hacía Era como La gran puta Dani Hombre Aún no te pareces Niña de argas Molesto, ¿eh? Ni un pío Oh, güey Oh, güey Voy a pensar en eso ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Qué tal la vida De cumpleñero? Uy La gran puta Ya empezamos Ya empezamos, ¿no? Hay algo ahí abajo, güey Aquí, ¿ve? Pero tenés que bajar por aquí, ¿ve? Ah, olvídalo Vaya, 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 vaya Dale, pégale, pégale ¿Qué se fue, güey? Pégale, pues, mierda Pégale, pues A la gran puta Madre, ¿cómo le ves Que le hiciste Para molestarme a mí? ¿Ah? ¿Cómo le ves Que le hiciste Para molestarme a mí? ¿Cómo así, pues? Que yo creí Que te iba a molestar Yo a vos Pero en él, güey Ese es el caso ¿Qué es esa mierda? Eran tres vías, aparentemente Mira, pues No, pues, qué bien, va Te voy a contar algo Dale Soy pésimo en Mario, güey ¿Quién no, baby? Sientes sincero, sientes sincero ¿Quién no, güey? ¿Quién no, güey? Puta, sí, sospecio Ay, güey ¿Desde ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo somos? Bueno, ¿desde cuándo sos Tan pésimo en Mario? ¿Desde toda la vida? Toda la vida ¿Pero te acordás Que vos eras El que llegabas A nivel 8? Pues sí, güey Porque me sabía Todos los pinches atajos Porque es más fácil Llegar cuando haces trampa, güey Aquí sí te puedo ayudar, mira Esta ayuda es obvia Mira, pues ¿Quién te necesita, pinche Marshall? ¿Quién te necesita, Dios? ¿Dónde estás? Wow Mira, qué bien, pues Puta, cuántas vidas, güey Sí, pues Mario se ha vuelto Mucho más fácil Por creerlo ¿Sabes qué? John también dijo eso ¿Ah, sí? También se quejó De la cantidad de días Que te dan Fue como Dude, ¿dónde está La dificultad ahora? Entonces alguien le dijo Güey, pero es que Tiene que Tiene que hacer Que el juego Le guste a más personas Y el John Tron Le dijo Fuck that shit Don't give me the ass ¿Eh qué? ¡A la puta! Ahorita que estamos hablando De lo que pasó en el día, güey Fucking Jaime y la gracia Se compran un suchile Todo marica Y Verga Casi me muero O sea, yo tenía pensado No probarlo Porque Chigan a su madre Es una mierda para el chile Porque lleva Lleva Chile Fantasma Marshall es puto Puta madre Si veo esa mierda Si veo esa mierda En hashtag Si veo que alguien Hizo esa mierda En hashtag Voy a enojar Hashtag Marshall es puto Y pinche producción La puso, ¿verdad? Pinche puto De fijo Un día Vamos a acusar a ese culero Vamos a decir Dónde vive Cuál es su nombre Cuál es su cara Y todo A ver si le gusta A ver si le gusta Como que si yo Como que si me estuviera Chingando a mí A ver Ahí te puedo dar Una tres vidas No gracias Hay un fantasma Ahí al fondo Que está como ¿Qué pedo, güey? O sea, que las puedo quebrar Si les puedo Amigra La migra Amigra, güey La migra del Del reino Caracol Digo ¿Cómo se llama esta mierda? Reino Caracol La puta La princesa Caracol La princesa Snitcher Oh, princes Pish Princes bitch Princes, you're a bitch ¿Se le va a pasar corriendo, güey? No, güey Corre y pasar Así, así Magic Magia Pikachu Magia Pikachu Ah, no, ese es Naruto Ay, ¿por qué puta Nunca usas mis mierdas? Ahí estás Tengo que Tengo que Tengo que Literalmente Atraparte, culero Entonces, marxito ¿Qué pedo? No sé ¿Qué tienes para contar, güey? Sí, güey Ahora sí tengo algo para contar Fíjate que ahora Fíjense mucho que ahora Los amigos estos míos Que tengo yo acá El Marshall Y el Y el Tu amigo Marshall Mi amigo El aquí El más Jaime Que está aquí conmigo Compraron un su chile Todo culero Que pica un vergo Dice Dice La mierda esa Que fue Tiene el récord Guinness Del chile más picante Del mundo En el 2011 Y podrá ser Hace seis años, güey Pero es una orequita Que es pica, güey O sea Es como que te digan Ah, este corro Fue el corro Más rápido En el En el 2009 Eso no le quita Que ya lo superaron No le quita Que es rápido Ajá Ajá, honey Entonces Entonces el hueveo Que el hueveo Que pasó Es de que Todos están así Como que A la puta ¿Qué pedo, muchachá? Se nos apagó el güey Entonces Decidimos Decidimos Este Mejor dejar la tabla Y pinche Jugar los dos juntos Porque así somos Los putos nosotros Díganos como quieran Pero Ah, es que para el giro Es que lo Shakeas, güey Ajá Para el saltillo Puta Te voy a prestar En cuanto a vidas, vos Pero a quién vergas Le importan las vidas Solamente a A mí Ajá Pues sí ¡No! ¡No! ¿Quién putas Necesita vidas? ¿Quién putas necesita vidas? En un juego Zero deaths ¿Vos sos capaz de pasar este juego Si me muriste una sola vez? No, güey ¿Qué no me viste? Que me morí en el primer nivel Es cierto, antes Caíste Y yo te dije Tú vas a pagar Cada vez que pueda Y te moriste Sí Valiste Pero verga, güey Sí, no serviste ni verga Y en el siguiente episodio También vas a ver verga, puto Así que ahí Este Se la ve mucha Ahí regresa En unos tres días Para cuando Esté la Puta Para conocer la continuación De este episodio Y pues Adiós Se la cuidan Se la lavan Se la enjuagan Cuidado con el Smejman Se la cuidan del Smejman